Segunda medalla mendocina en los Juegos Olímpicos Juveniles y el joven de 17 años Facundo firma Paz. El hombre, oriundo de Godoy Cruz, se quedó con la medalla de bronce junto a su compañera, la finlandesa Vivi Natalia Kempi, con la medalla de bronce en tiro federal de aire comprimido 10 metros mixto. Ahí lo vemos. Esto fue hoy por la mañana. De esta manera festejaban, practica en tiro federal el mendocino 17 años. Muy jovencito, habían perdido los cuartos de final contra la pareja de Mongolia y de Hungría. Por eso tuvieron que llegar a esta instancia, donde ganaron 10 a 7 a la pareja de Austria y México, a Gabriela Martínez, la mexicana, y Stefan Wattleger, así se dice, Wattleger, el austríaco. A ese lo dije muy bien, pero esta fue la cuarta medalla para Argentina en estos Juegos. Recordemos que María Sol Ordaz había ganado el oro en remo, que el mendocino Tomás Herrera, junto con Felipe Modarelo, habían ganado en remo también la medalla de bronce. Defina Pignatielo había ganado en plata en los 800 metros libre en natación. Hoy, con Facundo firma Paz, fue la cuarta, pero un ratito después, la dupla entre Iñaki Maza y Agostina Rock, los argentinos, ganaron el oro, segunda medalla en oro en una nueva disciplina para los Juegos Olímpicos. ¿Cuál? La de BMX Freestyle. Bicicleta, los que saltan, hacen cositas raras que nosotros, ni usted ni yo, Suárez, lo podemos hacer. Anótenme a mí tampoco. ¿Usted tampoco se prende en esa? No, yo me rompo todo, yo todavía ando en bicicleta con rueditas. Me acaban de sacar los clavos del cobo, no voy a volver a, no voy a hacer risis. Pero ha sido un día productivo para los jóvenes argeltinos. El otro día que no hay una contabilización, no hay medallero. No hay medallero porque acá lo que se impone es el espíritu deportivo, no tanto la competición por ganar, como sí se hace en los Juegos Olímpicos, donde todos los países participantes buscan la mayor cantidad de precios.